Entre el espacio, muros o columnas, paredes o cornizas, y quien lo habita, siempre habrá un diálogo silencioso, un diálogo sutil pero existente que sólo el alma puede distinguir. Ese diálogo descansa en la arquitectura, cuya esencia, a pesar de que las herramientas con las que es desarrollada se transformen y recreen, siempre será la misma. Y sólo conjuntando experiencia, innovación, un sólido trabajo en equipo y pasión, es posible llevar a cabo arquitectura de niveles sobresalientes, niveles que extiendan sus alcances más allá de los límites pensados. En Martínez III, Grupo Constructor Inmobiliario, conjuntamos esos factores y los ponemos sobre la mesa, con el propósito de transformar proyectos en realidades de éxito. 1977, el arquitecto Ventura Martínez Cermeño comenzaba a trazar los primeros cimientos de Martínez III como dibujante en un despacho de arquitectos en Guadalajara, Jalisco. Línea por línea, fue transformando pequeñas ideas en grandes realidades, materializadas en importantes obras arquitectónicas alrededor de todo el país y consolidando así su trayectoria como arquitecto. Con su entusiasmo, perspectiva, entrega y profesionalismo, fue natural sembrar la pasión por la arquitectura en sus propios hijos. Así fue como en el 2008, la tradición de una familia tomó forma en una nueva empresa bien cimentada por la experiencia y fortalecida por su innovadora visión. Martínez III, ubicada en el centro del país, en el marco de una ciudad pujante, líder y en acelerado crecimiento. En Martínez III, nos distinguimos por ser una empresa que va más allá de los servicios ofrecidos por un despacho de arquitectos. Nuestras áreas de acción contemplan el diseño de proyectos residenciales, comerciales e industriales, incluyendo su completa edificación, que va de los cimientos a los últimos detalles. Contamos con un completo equipo de trabajo conformado por arquitectos, ingenieros y diseñadores de interiores. Áreas de operación que trabajan estrechamente ligadas y que se complementan para brindar asesoría integral a sus clientes. Para Martínez III, la arquitectura se vive, se disfruta. Cada uno de sus proyectos sobresale por contar con características únicas y propias, que recrean espacios claros y definidos, de gran fuerza y personalidad. Así, es posible lograr que quienes los habitan se identifiquen no sólo con los espacios diseñados, sino también con su entorno. Pero la visión de Martínez III va más allá de esquematizar espacios y materializar belleza arquitectónica. Martínez III genera también potencial comercial. Para ello, buscamos sitios estratégicos que, en base a investigaciones de mercado y estrictos análisis, puedan convertirse en espacios comercialmente exitosos y rentables. Seleccionado el punto de construcción, se diseñan los proyectos arquitectónicos y se llevan a la realidad, comprometiendo y garantizando su éxito a los clientes. Además, en Martínez III desarrollamos un área administrativa encargada de operar el esquema de negocio, vendiendo, arrendando y administrando los inmuebles, así como darles mantenimiento, brindando de esta forma un servicio integral y de completa visión a empresarios que, como usted, buscan seguridad en su inversión y crecimiento comercial a futuro. En Martínez III trazamos el futuro de nuestros clientes.